Mercado Cervantino de Alcalá de Henares El Bosque Encantado es el puesto de Iván. Cuéntanos Iván, ¿qué es esto y qué vendes aquí? Es aceite cristalizado. Son ambientadores naturales que fabricamos todos nosotros. Es el mismo aceite de esencia hecho cristal. O sea que no es cera ni es parafina, no es una cosa perfumada. Sino que es el aceite solidificado. Por eso es todo olor, es mucho más intenso, más duradero, no mancha la ropa y puede estar suelto. ¿Y cómo los vendes? Viene en saquito, que es la intensidad para un armario, la cantidad necesaria para un armario. Pero eso nos permite también sacarlo, partirlo en trozos y meterlo directamente con la ropa en los cajones. ¿Aproximadamente cuánto duran? De un año en adelante. Vendemos este saquito y a medida que pasa el tiempo, ¿qué hay que hacer? Se va quedando, lo vamos rompiendo cada tres o cuatro meses, se va quedando en trozo más pequeño hasta que finalmente se quede en polvo fino como sal. ¿Tienes muchas fragancias? Hay 16 diferentes y bueno, las vamos variando. Realmente tenemos 46, pero lo vamos variando porque hay mucha variedad y en algunos sitios funciona mejor una cosa que otra. Tenemos tanto para el armario como para la casa. Lo de arriba son los mismos aceites, nada más que ya en líquido, que son para los grandes, son para un salón comedor y los pequeños son para un baño. Y también para el coche. Exacto, tiene también para el coche, que en el coche también lo hacemos todos nosotros igualmente, tiene el ambientador y luego vendemos también la recarga, que es para ocho veces. Entre las dos cosas durarían seis o siete meses. Y lo de la casa, pues los grandes duran de ocho o nueve y los pequeños de tres a cuatro meses. ¿Cómo surgió la idea de emplear el aceite para hacer estos ambientadores? Porque veíamos que todo el mundo lo hacía de parafina y pues se nos ocurrió otra manera de hacerlo. Digamos que el olor es más intenso y que la duración del olor también. Es otra calidad, sí es otra calidad. Por eso no huele, al acercarse al puesto no huele al típico puesto de vela, sino que es diferente, huele más bien a una perfumería, es diferente. Tenéis olores de colonias. ¿Cómo surgió esa idea? Porque son, de hecho son dos colonias solo y son colonias de caballero. Porque siempre cuando venía, por ejemplo, en el puesto una pareja, siempre decía no hay nada para hombre. O sea que hay algunos que son claramente más femeninos como Frutas del Bosque o Vainilla o Pueblo de Talco y no hay nada. En el mejor de los casos es unisex. Entonces pues metimos dos. Y ya si nos metemos en ese mundo podríamos meter un montón más, pero ya sería... Ahora es súper complicado elegir, sería muchísimo más. Por eso no ampliamos más. En este mercado en concreto, ¿cuál es el que más se vende? En este mercado, pues el Hugo Boss, el Nenuco, el Frutas del Bosque y el Taf.